Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de su noticiero Acción 10. Les saluda Daniel Obando Estrella, Maribel Montenegro y Laura Pérez. ¿Qué tal Laura, Maribel, amigos y amigas televidentes? Gracias por informarse a través de Acción 10. Maribel Montenegro da inicio. Fuertes enfrentamientos se registran nuevamente en la ciudad de Masaya. Las campanas de la iglesia sonaban desde tempranas horas de la mañana, mientras grupos de civiles armados avanzaban cobrando la vida de al menos seis personas. Geraldín Domínguez nos cuenta más. Según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, la cifra de muertos después del ataque a Masaya por los escuadrones de la policía y parapoliciales asciende a seis personas y 35 heridos de bala. La operación fue ejecutada con el objetivo de liberar al subdirector de la Policía Nacional, Francisco Avellán. Quien permaneció 13 días en el comando policial. Un video que circula en las redes sociales muestra a familiares de Marcelo Mayorga, una de las víctimas, clamando ayuda para retirar al cuerpo de su deudo. ¡Venga miedo de mí! ¡Mírame cómo me lo llevo! ¡Cómo! ¡No me voy a dejar entrar! ¡Vaya, vean por lo que uno lo dejo aquí, madre! ¡El no es un perro! ¡El no es un perro! ¡El no es ningún perro! ¡¿Cómo me lo llevo?! ¡Por favor, me quiere decir, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, hermano! El parque central de Masaya, barrio Fox, calle El Limón y San Jerónimo, han sido zonas que han estado bajo ataque, por lo que sus pobladores han optado por permanecer resguardados en sus hogares, pero mantienen levantando barricadas, mientras las iglesias continuamente suenan las campanas en señal de alerta. La ciudad de Las Flores se encuentra aislada y asediada desde que se sumó a las protestas antigubernamentales iniciadas desde el pasado 18 de abril. En esta ciudad ya se contabilizan más de 20 personas fallecidas. Mientras tanto, el secretario de la OEA, Luis Almagro, se pronunció a través de su cuenta Twitter, condenando cualquier tipo de ataque que atente contra la vida y seguridad de los habitantes de Ticuantepe, Nindirí, Pueblos Blancos y Masaya. Asimismo, admiró el heroísmo de los Masayas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En Managua, algunas vías aledañas a la Rotonda La Virgen fueron despejadas entre las pistas de Villa Progreso y calles del barrio Santa Rosa. Jocelyn Rojas nos amplía. Las vías principales ubicadas en los barrios que están en los alrededores de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, han sido despejadas. En un recorrido que realizó un equipo de nuestro medio de comunicación, constatamos que las vías que conducen a la Rotonda La Virgen y Pista del Mayoreo están abiertas. Aunque con dificultad porque las calles quedaron deterioradas por las barricadas que ubicaron los mismos pobladores de los barrios, como medida de seguridad, los vehículos están circulando con normalidad. Asimismo, una de las entradas del barrio Santa Rosa también está despejada. El mismo escenario logramos notar por el sector de los semáforos de Multicentro Las Américas y el barrio Georgino Andrade. Estas son algunas de las vías donde la policía, en días anteriores, ingresó desde muy tempranas horas para levantar con palas mecánicas las barricadas. Sin embargo, otros barrios de la capital se mantienen cerrados. Ahí aún no han logrado ingresar con la operación limpieza. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y el tranque ubicado en la Rotonda de Ticuantepe también fue eliminado por sujetos de civil, encapuchados y apoyados por la Policía Nacional. Jairo Castillo nos informa. Con una libre circulación, así se encuentra el kilómetro 14 de la carretera Amasaya, en la Rotonda de Ticuantepe. Después que en horas de la mañana de este martes, agentes policiales junto a grupos de personas encapuchadas y fuertemente armadas desmontaron un tranque que desde hace un mes habitantes de este municipio habían levantado como una medida de protesta contra el gobierno. Ticuantepe, territorio libre, paz y amor. No hubo necesidad de violencia. Se fueron los vándalos corriendo al vernos limpiar nuestro pueblo. En los videos filmados por los habitantes se pudo observar que las mujeres salieron con las cazuelas para exigir el cese a la represión, ya que varios de los manifestantes que estaban en los tranques resultaron heridos de bala. Los encapuchados son quienes ahora se encargan de regular el tránsito en la Rotonda, que conecta a una de las arterias principales al departamento de Masaya. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, se encuentra en Nicaragua para investigar y observar la actual crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el 18 de abril. El vicepresidente de ese país también se refirió a los hechos de violencia. María Esther Ordóñez nos informa. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, declaró este lunes que la crisis que vive Nicaragua debe terminar ahora. Asimismo, exigió al gobierno del presidente Daniel Ortega acabar con los crímenes que, según organismos de derechos humanos en el país, alcanzan los 200 desde el pasado 18 de abril. This must end, and it must end now. Today, on behalf of President Trump, We call on Daniel Ortega to end his government's crimes and answer for his nation's cry for democracy and human rights. Este martes llegó a Nicaragua el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo. Aquí viene la comisión que viene de los Estados Unidos. Sí, ahí viene, la embajadora de los Estados Unidos. Quítate, quítate, quítate que tengo derecho. Está la embajadora de los Estados Unidos aquí en Nicaragua. Ahí vienen, ahí vienen. Por favor, ayuden. Por favor, ayuden, ayuden. Según la embajada de Estados Unidos en nuestro país, Trujillo, representante permanente de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, llegó hoy a Managua para hablar con diferentes grupos antes de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará un informe sobre su visita en mayo, hallazgos y recomendaciones sobre la crisis actual en Nicaragua. El propósito de la visita del embajador Trujillo es ver de primera mano la realidad de lo que está sucediendo en Nicaragua y reunirse con las partes involucradas en el diálogo liderado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, incluida la CEN, la Alianza Cívica y el gobierno. Estados Unidos condena la violencia e intimidación patrocinadas por el gobierno en las calles de Managua esta mañana. Continuamos apoyando el progreso del diálogo liderado por la Conferencia Episcopal. E instamos al gobierno de Nicaragua a que emita invitaciones formales tanto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como a la Unión Europea, tal como se acordó en el diálogo, concluye la misiva. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. En las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial aún permanecen varias madres que exigen la libertad de sus hijos detenidos. Según ellas, por participar en levantamiento de barricadas en sus barrios o por el simple hecho de estar de observadores. Yelsin Espinosa con más información. Esta es la situación de desesperación de más de 30 madres cuyos hijos permanecen en las celdas de auxilio judicial. Entre ellos, hay cuatro niños que fueron capturados de manera ilegal de acuerdo a la CPDH. Tenemos violación de derechos humanos porque están detenidos desde el día viernes y hasta ahora son puestos en la orden de un juez. En caso de tres nada más. El caso de los demás, que son más de 27 personas, no están a la orden del juez, tienen recursos de amparo y están siempre detenidos ilegalmente. Tenemos cuatro niños, uno de ellos ya se nos informó que está siendo procesado por un delito que no cometió. El único delito es estar joven y estar en la calle. Otra ciudadana que suplicaba por información sobre el estado del adolescente David José Martínez Gómez, de 15 años, fue su tía. Ella comentaba que la captura se hizo cuando Martínez observaba como los parapolicías desmontaban las barricadas en el barrio Santa Rosa. Es doloroso tener un pariente ahí que no sabemos cómo está, que nos den respuesta por todos los que están ahí, porque él es un menor, tiene 15 años. Yo quiero saber si está bien, si está vivo, cómo está, si tiene sus partes completas, si tiene su pelo, todo. Está el orden de libertad, la orden de libertad en el caso de David José Martínez Gómez. Es un niño de 15 años. Por favor, Policía Nacional, Comisionado Mayor Alberto Pérez Oliva, lo emplazamos a que dé la cara y que aparezca aquí, porque este documento, esta sentencia, este mandamiento judicial con orden de libertad, tiene que ser de obligatorio cumplimiento. La escena de los familiares cargando una cartulina con los datos y fotos de los apresados se repite día a día, mientras el dolor, la inseguridad y zozobra aumenta con las horas, por lo que exigen sus liberaciones. De que a él se lo habían traído y no sabemos el por qué. Es hasta hoy, no sabemos el por qué. Él siempre ha sido una persona muy responsable en todo, no ha andado en marcha. ¿Cuántos días lleva ya detenido? Desde el 13. Me lo llevaron de casa, se lo sacaron a él. ¿Bajo qué argumento? Sí, él se encontraba solo, todavía no sé ni si qué, bajo qué argumento, porque me desbarataron los portones, él estaba encerrado. ¿En algún momento Eber participó de las protestas, en tranques o simple y sencillamente permaneció todo el tiempo en su casa? Normal, participamos en marcha. Los derechos humanos en tanto ejercen su función para lograr que las personas detenidas sean devueltas sanas y salvas a sus familias. Sin embargo, la policía continúa guardando silencio. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Encapuchados en camionetas queman edificio donde funcionaba Radio Activa y la productora de espectáculos Blue, ubicado en Las Colinas. Vecinos y bomberos se organizaron para extinguir las llamas que amenazaban las viviendas alidañas. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. A eso de las 11 de la noche de este lunes se registró un voraje incendio en las instalaciones de Radio Activa y Blue, Nicaragua, en el sector de Las Colinas, en Managua. Blue es una empresa que se dedica a organizar mega eventos. El guarda de seguridad de dicha empresa. La empresa aseguró que cuatro camionetas con sujetos encapuchados y fuertemente armados ingresaron a las instalaciones y se llevaron todos los equipos de sonidos. Y posterior le prendieron fuego a los dos camiones y panel que había en el lugar. Además, relató que para sobrevivir del terrible ataque tuvo que esconderse, ya que los encapuchados hicieron varias detonaciones. Vinieron grupos de cuatro camionetas Ailú con escopeta, arma, ACA y empezaron a romper el vidrio, a volver a desmantelar todas las instalaciones. Y yo salvé mi vida poniéndome a salvo y no pude hacer nada con como 20 personas con ACA y escopeta. Vinieron de manera violenta ellos, ingresaron a... De manera violenta, temeraria, empezaron a romper vidrio, a romper los portones y a entrar y a saquear y a quemarles fuego con gasolina, que es el resultado del incendio que estamos viendo ahorita. ¿Estas personas que vinieron en esas camionetas lograron llevarse algo de la empresa? Sí, llevaron bastantes cosas, parlantes, cosas que tenía la empresa, robaron, saquearon y después pegaron juego en las instalaciones con gasolina. Y yo estando pudiéndome salvar mi vida, fue por temor a que me mataran, porque ellos me dijeron que me entregaran o que no me iban a matar. Que siempre me entregaron, no me entregaron, me mataban. Las llamas eran tan fuertes que amenazaban con propagarse a las viviendas aledañas que colindan con el barrio Francisco Salazar. Los pobladores de inmediato se activaron para apagar el fuego con vales de agua. Nosotros estábamos dormidos, pero de repente he escuchado a la señora vecina de aquí, que es más perjudicada de ella, y comienza a llamarme, me dice, Miriam, Miriam, me dice. Entonces le digo, ¿qué fue? Le digo, ¿no se te está quemando nada? Me dice, no, le digo, no es nada aquí. Pero lo salimos a la calle y miramos que el humo venía de ahí, de la empresa Blue. Y cuando miramos, pues, todo el barrio se despertó y ya miramos que todo el barrio estaba ennubado de humo. Y lo fuimos a asomar todos ahí al otro lado y llegamos, pues, a Blue y miramos que todo eso estaba agarrando fuego. Prácticamente a pocos metros para que las llamas llegaran a sus casas. Sí, casi, casi. Ay, si esta pobre señora, usted más que bien, está viéndolo, cómo está todo eso ahí. Un poco más allá agarra fuego la casa de esta señora también. Camiones y miembros de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Las Colinas Llegaron al lugar para sofocar las llamas que consumían a cenizas todo lo que encontraba a su paso. Después de más de dos horas de trabajo de los bomberos y los pobladores, las llamas fueron controladas. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Miembros de la Comisión de la Verdad creada por la Asamblea Nacional aseguran que por iniciativa propia han decidido enviar cartas de invitación a organismos internacionales. Y el Cine Espinoza nos amplía. Los miembros de la Comisión de la Verdad y Justicia presentaron públicamente las cartas enviadas a los organismos internacionales solicitándoles apoyo para desarrollar las investigaciones de los asesinatos en el país. Al mismo tiempo que mostraron un documento cuyo destinatario era el presidente de la República a quien le reiteraron la importancia de permitir la entrada de los mismos a la Nación. Enviamos nosotros una invitación a la señora Antonia Urrejola con fecha 7 de mayo. Invitándola a venir al país con la Organización Internacional de Derechos Humanos. Decimos en esta carta, en este sentido, nos dirigimos ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y en especial a usted, para expresarle nuestra disposición de establecer un canal de comunicación permanente y manifestar nuestra plena disposición de recibir asesoría técnica que facilite nuestras investigaciones. Nos estamos dirigiendo a las autoridades del gobierno para hacerle una efectiva invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que visiten nuestro país, ya que consideramos muy oportuno y saludable contar con su distinguida presencia. En la comparecencia, dieron lectura a un informe sobre los hechos perpetrados en Nicaragua. Es un informe que tenemos como fuente el Ministerio de Salud, la Policía, el Instituto de Medicina Legal, los organismos de derechos humanos, la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos de la República de Nicaragua y las publicaciones que están haciendo la CPDH, la NPDH, el CENIT, los medios de comunicación que nos han suministrado también información, denuncias que hemos recibido acá en la Comisión de la Verdad. y estos informes los hemos resumido hasta la fecha del día de hoy y tenemos un total de 173 víctimas registradas, de ellos son 156 varones, 6 mujeres y 11 menores de edad. En los menores de edad tenemos 9 varones, 9 niños y 2 niñas. Desde la tarde del 17 de junio, en León, grupos encapuchados con armas de fuego saquearon y destruyeron la casa de la señora María Verónica Morales Ella es una arma con armas de fuego, o sea, mortero, saquearon y destruyeron la casa de ella Es la mamá del diputado sandinista José Ramón Sarria Morales El departamento de Carazo, a los 5 minutos, a las 5 de la tarde en el barrio San Felipe, del municipio de Jignotepe, Carazo encapuchados con armas de fuego, ingresaron de manera violenta a la casa del general en retiro Roberto González Craudio En la colonia Villa Progreso, ubicada en Managua, al sureste de la Rotonda de la Virgen vivió una familia la más terrible agresión por parte de grupos delincuenciales Señalan que la existencia de una casa identificada como la Casa Rosada A-125 la que funge desde el 18 de abril del 2018 el cuartel de los llamados autoconvocados y dirigido por Rachel Gaitán y Rachel Arauz Moreno En cuanto al caso de la familia Calcinad en el barrio Carlos Mar la comisión balbuceó en medio de sus confusiones Es que independientemente de lo que se diga, independientemente de lo que se pasó ya internacionalmente hablando, hay un juicio y una condena ya hecha que le echen la culpa al gobierno Es un caso muy conflictivo que no hemos terminado de indagar pero da la impresión de que hay varias versiones desde una señora que saltó y digo que era la madre de los chavalitos y después no lo era, hasta otros elementos hasta una amenaza que le dieron en una de las páginas del M-19 al señor de esta casa, etc. No llegamos a ninguna conclusión en este caso Uno de los integrantes de la expuesta Comisión de la Verdad y Justicia desconocía el ataque de paramilitares y antimotines al departamento de Masaya, por lo que fue auxiliado por otro de los miembros quien determinó la acción policial La verdad en torno al ataque que está sufriendo en estos momentos de 7 horas de la mañana del departamento de Masaya Hay imágenes de caminetas Hyrux o doble cabina en los cuales van paramilitares y también personas o parte de estos grupos denominados como antimotines que tiene que decir la Comisión de la Verdad Que se ha montado un operativo para rescatar a los policías que están en el comando junto con su comandante Hemos conocido esto en una operación que ellos estaban haciendo para rescatarlos porque ya tenían casi más de 30 días creo que tenían de estar sitiados Todos los días estaban sufriendo según las informaciones que nosotros manejamos Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes Sujetos armados se encañonan, asaltan y amenazan a periodistas de dos medios de televisión cuando daban cobertura a la situación de los tranques en la rotonda de Ticuantepe Valesca Martínez con más información Medios de comunicación denuncian un ataque registrado esta mañana, dos equipos de canales independientes fueron encañonados por sujetos armados a bordo de camionetas Nosotros obedecimos, nos tiramos al suelo y nos empiezan a quitar todo las cámaras, incluso Canal 12 y 100% de noticias las cámaras todavía estaban dentro de la camioneta cuando ellos sacan todo de las camionetas los equipos periodísticos y ellos en ese momento que ellos están revisando las camionetas es cuando ellos, a mí, en lo personal yo, Leticia, se me acerca uno de ellos y me dice quiero ver, me dice, si ahora vas a ser tan huevoncita me dice, como cuando andas entrevistando me dice quiero ver, me dice, si ahora vas a ser tan huevoncita como cuando andas entrevistando me dice y el otro de ellos dijo sí, dice esta es la que le faltó el respeto al jefe bueno lo único que nos acercó de esa situación fue la protección de Dios porque yo pensé que no iba a volver a ver a mi familia yo me salgo y entonces me empiezan a revisar todo me sacaron la cartera entonces yo me quedo de pie y logro contabilizarlo a ellos que eran nueve personas andaban escopetas, acá y armas pequeñas con el CENIR vamos a ir a poner la denuncia también a la estación 5 que le corresponde a esa zona de ellos para que, bueno, por lo menos que hacer el esfuerzo representantes de los organismos para la defensa de los derechos humanos solicitan medidas cautelares para la protección de las víctimas del ataque aquí estamos ante una acción de terror y ante esa acción de terror por parte del Estado de Nicaragua a nosotros como organización de derechos humanos lo que nos queda es pedir medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llaman medidas cautelares las vamos a estar solicitando estos enfrentamientos que ya llevan más de dos meses han cobrado la vida de más de 200 personas entre ellas el periodista Ángel Gaona quien falleció en la cobertura de estos hechos de violencia yo creo que el periodismo de Nicaragua no debe significar que estemos expuestos a perder la vida nosotros los periodistas no podemos salir de nuestras casas con la idea de que vamos y nos van a matar no puede ser de esa manera no podemos ser tratados no se puede abusar nuestros derechos humanos no podemos ser nos trataron con violencia nos trataron con abuso nos agredieron nos amedazaron nos intimidaron y eso no puede pasar en Nicaragua con imágenes de Lenín Castillo para Acción 10 Válezca Rivera Nuestra solidaridad con estos colegas que únicamente cumplen con su labor de informar a toda la población nicaragüense siempre con más noticias a pesar de la crisis nacional el sistema financiero continúa sólido destaca el economista Néstor Avendaño Claudia Rivas conversó con él y este es su reporte el retiro de depósitos del sistema financiero en Nicaragua suman 534 millones de dólares desde el 12 de abril al 13 de junio pero los bancos continúan sólidos explica el economista Néstor Avendaño en el transcurso de este año los bancos están sólidos incluso con la crisis política actual la solidez de esto de los bancos se mide especialmente a través de la adecuación de capital que supera el 10% que es la norma legal el saldo máximo de depósitos en dólares que habíamos observado en este año de 4.115 millones de dólares corresponde al 12 de abril recién pasado tomando de referencia ese máximo al día 13 de junio han salido de los bancos 534 millones de dólares eso representa un 13% del saldo máximo total entonces yo le pregunto ¿ha habido un desplome en los en los saldos en el saldo del depósito en dólares? la respuesta es no todavía no veo desplome todavía no puedo calificar a eso como fuga de depósitos el experto considera que la población tiene seguro sus depósitos en los bancos a la vez que rechaza campañas que considera irresponsable hay una gran incertidumbre y esta incertidumbre también se fomenta a través de noticias que yo no quisiera decir falsas sino son afirmaciones irresponsables de personas incluyendo economistas ya me tocó desmentir a uno hace un mes aproximadamente de que fueran a sacar sus depósitos porque el gobierno iba a apoderarse apropiarse de los depósitos especialmente los depósitos en dólares esto es provocar más incertidumbre a la población yo le transmito la confianza de que no olvide que hay una ley del fondo de garantía de los depósitos Fogade garantiza la devolución hasta un monto máximo de 10 mil dólares ya sea su equivalente en Córdoba o en dólares por persona no por cuenta los bancos han tomado algunas acciones defensivas un certificado a un año plazo por dar un ejemplo los bancos están comenzando a decir les vamos a pagar su certificado hasta cuando vence el plazo son mecanismos para detener una gran demanda de dólares el presidente de la unión de productores de Nicaragua también coincidió que el sistema financiero se mantiene estable los bancos ya se sentaron con el banco central en el cual el banco central creó un fondo en el cual van a comenzar ya están comenzando ya están desembolsando y dándole financiamiento a los productores para que puedan comenzar a sembrar y podamos sacar adelante lo que es la cosecha primera después viene la postrera y después a pantera hasta la fecha tenemos estabilidad creo que la última reforma de la política de encaje legal que hizo el banco central los viernes pasados apunta a reforzar la liquidez de los bancos para que los bancos puedan responder con mayor seguridad la demanda de los depósitos le bajó la tasa de encaje legal del 12% a 10% haber bajado en dos puntos es haberle dejado a los bancos 77 millones de dólares por lo menos para poder satisfacer demanda de divisas en un lapso no mayor de un mes están tomando medidas para no crear eso que corre en las noticias de que hay pánico financiero reitero los que están hablando de pánico financiero son personas que tratan de hacer daño al sistema financiero nacional por su parte Banpro Grupo Proamérica desmintió esta publicación que circula en las redes sociales sobre supuesto retiro millonario por parte del gobierno a través de mercadeo de esa institución bancaria además no facilitaron la lista de las sucursales que están cerradas pero aclaran que por seguridad de clientes y colaboradores corresponden a dos centros en Masaya Ginotepe Nagarote y Subtiaba en León se informó que las sucursales en mención se reabrirán al público hasta que se den las condiciones óptimas de seguridad con imágenes de Julio Real Claudia Rivas Acción 10 Gracias por continuar con nosotros ahora les presentamos nuestro segmento de noticias Whatsapp con Ivania Jiménez Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en Acción 10 En el departamento de Matagalpa sujetos encapuchados incendian las instalaciones de Radio Yes aparentemente antes que realizaran dicha acción saquearon el lugar para luego prenderle fuego por fortuna nadie resultó herido solo se registran grandes pérdidas materiales Habitantes del barrio 10 de junio nos informan que en horas de la madrugada se registraron actos delincuenciales entre enfrentamientos por personas aún no identificadas según nuestros informantes de Whatsapp lugareños se recuperaron una motocicleta la cual los hombres armados trataron de robar pobladores de Ciudad Sandino se encuentran alarmados ante avionetas que se desplazan en los alrededores de la zona ellos se encuentran alarmados ante la situación que el país está sufriendo ya que este tipo de acciones no son nada usuales habitantes de Bluefields realizan largas filas para comprar verduras luego que fueran abastecidos por camiones de carga recordemos que en muchas partes del país existen escasez debido a los tranques un hombre que iba a bordo de su motocicleta resulta severamente herido al impactar contra un vehículo el infortunado fue socorrido por habitantes del lugar quien fue trasladado a un hospital en condiciones reservadas ciudadanos de Guaslala persisten en las barricadas hecha con sacos de arenas como medida de protección y seguridad para con ellos mismos en el sector de Bello Horizonte lugareños denuncian el exceso de basura en el lugar ellos solicitan el servicio público de la alcaldía para una limpieza inmediata Ivania Jiménez Ríos Acción 10 activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 un señor de 57 años denuncia ser víctima de personas que utilizan las redes sociales para involucrarlo en el incendio del barrio Carlos Marx que cobró la vida de seis miembros a una familia María Esther Ordóñez nos amplía Continúan las denuncias por señalamientos a personas en las redes sociales de ser los supuestos autores del incendio en una vivienda del barrio Carlos Marx el pasado sábado donde fallecieron seis personas Don Serapio Zapata de 57 años vino a las instalaciones del canal para manifestar que pese a que en Facebook se le acusa del hecho él no tiene nada que ver El motivo de venir a este lugar es porque yo necesito el apoyo de ustedes porque esta señora que presentamos en la foto esta señora me está acusando que yo soy cúmplice de los muertos que hubieron en esa casa que quemaron y por lo cual pues esta señora que me acusa yo ni la conozco ni sé quién es ella pues ya yo entro a mi trabajo a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde ¿Tampoco transcurren en este sector No, no yo solo transcurro del sombrero al Israel porque no vaya a ser que a través de esa publicación vayan a desgraciar mi familia mi vida yo tengo hijos son 4 los míos y siempre se han mantenido conmigo ¿Me entiende? Y no quiero que vaya a pasar algo contra mi vida pues Don Serapio trabaja como zapatero y habita en el sector del Memorial Sandino asegura que ni siquiera transita por la zona donde se dio el incendio La verdad que estamos aquí pues para limpiar la imagen de mi papá ya porque no sé qué motivos tuvo ella para subir esa foto de él si él es un hombre trabajador ya ahí en el mercado todo el mundo lo conoce por buena gente y por ser un hombre que si puede ayudar a alguien lo ayuda ya ahí nosotros nos criamos desde pequeños él nos ha enseñado buenos ejemplos a nosotros muchas personas me conocen a mí y saben muy bien que yo también soy un hombre trabajador Lo conozco a él hace como 10 años yo sé que se mantiene en su casa trabajando en el Israel Levite tiene más de 10 años de trabajar allí y el sábado él estaba trabajando a las 7 de la mañana llega al mercado el ciudadano ya acudió también a los organismos de derechos humanos donde rindó su declaración de las amenazas que ha recibido tras la publicación en la red social María Esther Ordóñez Acción 10 Presidente de UPANIC en espera de que el gobierno represente las pruebas de invitación a los organismos internacionales de derechos humanos para reanudar el diálogo a la vez que condena los ataques a la ciudad de Masaya veamos los detalles en el siguiente reporte El gobierno no ha enseñado ningún interés desde un comienzo prácticamente ha incumplido todos los acuerdos que hemos hecho hasta la fecha nosotros le exigimos a ellos que manden esas cartas que estas instituciones internacionales para los derechos humanos y para la justicia están esperando esas cartas por lo tanto si no tienen la capacidad de gobernar deberían de renunciar todos los miembros de los poderes del Estado para que nombremos a través de la mesa de diálogos nuevos representantes en estos poderes y al mismo tiempo para que comenzamos ya los nicaragüenses a coger el curso que verdaderamente tenemos que coger que es la paz para todos los nicaragüenses y la democracia para todos los nicaragüenses y que paguen todos estos culpables que están atacando como está pasando ahorita en Masaya ¿verdad? Es inaceptable ¿me entiendes? que el venga el mismo gobierno con camiones llenos de policía llenos de bandas delincuenciarias que ellos mismos han armado y paramilitares y miembros de la juventud sandinista a atacar y agredir ¿me entiendes? hoy por hoy no podemos seguir nosotros en esta situación ingresan cisternas con combustibles a la isla de Ometepe los pobladores esperaron más de 15 días a que los precios bajaran Álvaro Álvarez nos cuentan más después de más de 15 días sin combustible llegaron dos cisternas a la isla de Ometepe donde la gasolina se cotizaba a 300 Córdoba el galón y el diésel a un precio de 280 Córdobas lo que me alegra lo que me alegra es que ya hay combustible que mucha gente puede transitar y con mucha gente como yo que necesitamos de movimiento para trabajar pues es muy bueno y más importante también para los chicos que estaban sin trabajo aquí en la gasolinera contame que hay unos precios exagerados ¿a cómo está el litro? el litro más caro que yo compré fue a 90 después de enterados los ciudadanos acudieron a llenar sus tanques ya que el precio de los combustibles no fueron alterados en esta estación de servicio se espera que los precios de los granos básicos también regresen al precio anterior estábamos sin combustible no me podía movilizar no podía comprar comida pero parece que ahora todo está estado ¿le han mantenido los precios? sí, se han mantenido los precios casi todo ha subido un poquito la abertura porque el transporte y todo eso ¿el combustible está ahí? el combustible se mantiene al mismo precio que estaba el conductor de la cisterna dijo fuera de cámara que le tocó pasar al menos unos 17 tranques para poder llegar a San Jorge y luego embarcarse hacia la isla en OMTV para Acción 10 les informó Álvaro Álvarez tenemos servicios sociales ponga mucha atención a la imagen que usted verá a continuación en pantalla lleva 16 días desaparecido el señor Noel Antonio Montano Chávez de 52 años de edad sus familiares dicen que padece de problemas psicológicos cualquier información llamará los números 87 61 36 09 o bien al 22 51 03 24 continuamos con más de Acción 10 sujeto recibe golpiza como escarmiento por haber ingresado a robar a una vivienda ubicada en el kilómetro 9 de la carretera Masaya Jairo Casillo nos amplía en el kilómetro 9 de la carretera Masaya un ciudadano daba persecución a un hombre quien supuestamente había ingresado a un residencial cerca de la zona para robar mientras caminaba el delincuente portaba una tijera para cortar césped arma cortopunzante que utilizó para defenderse la víctima de robo logró tomar una pala y con esa comenzó a presionar para que se detuviera desesperado el hombre gritaba por apoyo y fueron unos obreros de la construcción que lo auxiliaron eran casi 50 hombres contra el supuesto ladrón a quien lo arrinconaron para quitarle el arma cortopunzante que resguardaba para que se deten ¡Vale! 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 ¡Vale Después de propinarle tremenda golpiza y con palos y piedra, los obreros de la construcción se retiraron, mientras que el supuesto delincuente caminó bien adolorido y se introdujo hacia un barrio que se ubica en el kilómetro 13 carretera a Masaya. Está grave un hombre de 32 años a bordo de su motocicleta se estrelló contra una camioneta en el sector del Cine González. José Abraham Sánchez nos informa. La prisa del conductor de esta camioneta, Carlos José Juárez Calero, lo llevó a no respetar el alto. Él viajaba de norte a sur catapultando al motociclista Jairo Buitrago, quien conducía en su preferencia, dio este a este rumbo al mercado oriental. La víctima fue trasladado a un hospital capitalino en estado delicado. Presenta una fractura en la extremidad inferior, fractura cerrada y un trauma craneal. Va a ser trasladado al hospital Lenín Fonseca. ¿Delicado el estado entonces? No sabría decirle, ahí los galenos de turno van a ver el estado de él. ¿Qué gracias, su nombre? Francisco Torrente. ¿Ustedes llegaron primero, no? La institución del Benemétrico Cuerpo de Bomberos llegó, trabajamos junto con la Curroja. Curroja, que era más posterior. Correcto. Nosotros tenemos un negocio, él iba a comprar un dulce, pero supuestamente está cambiando lo pasó llevando, se había dado la fuga, se regresó porque se le quedó la placa ahí. Por eso se regresó. ¿Y él iba de qué lado ha optado el muchacho? Él venía de allá, iba para el mercado y este fue el que se lo pasó llevando. El accidente sucedió donde fue el Cine González, dos cuadras abajo, producto a la situación social del país. La Policía Nacional de Tránsito tarda horas en llegar a las escenas de los accidentes de tránsito con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Matan a mujer de 32 años durante un asalto en una comunidad al norte de Esteli. Detalles con Juan Francisco Dávila. Mientras se dirigía hacia donde se encontraba habitando en una motocicleta conducida por su pareja, la ciudadana Daisy Merari Cornejo de 32 años de edad perdió la vida luego de que ambos al parecer fueran atacados por sujetos desconocidos, armados y encapuchados que los interceptaron supuestamente para robarles. Cuando yo paso así, una distancia como a dos metros, boom, ella recibió el golpe, fue cuando ella cayó. Para serles sinceros yo no distingue nada de eso. Esa madre es como de las 11, estaban pues parando las motos, les robaban y los dejaban ir, porque yo solo miré que alguien hizo detenerlo. Y no el muchacho que andaba con ella a avisarnos de que la habían golpeado, pero para nosotros que ella estaba con vida. El golpe aquí en la cabeza, de aquí donde está sangrando bastante. Al muchacho lo golpearon, dice que a él le dijeron que si se regresaba lo iban a matar. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este lunes, cerca del puente de Las Chanillas, sobre la carretera Panamericana, al norte de la ciudad de Esteli. El compañero de vida de la víctima refirió que él logró escapar y salir en búsqueda de ayuda hacia la comunidad de La Thompson, donde residía la auxista. Y al regresar encontró el cuerpo tendido sobre una cuneta. Mi hermana estaba tirada en una cuneta, la mitad la tenía debajo del coso que ponen para allá. Y la otra mitad afuera, que estaba sin ropa. Me imagino que la violaron. Ella venía, andaba paseando. Usted sabe que la gente ahora, la juventud, solo buscan discos. La ahora oxista, quien era originaria del municipio de San Juan de Limay, departamento de Esteli, deja a tres hijos en la orfandad y trabajaba en una empresa tabacalera. El cuerpo fue trasladado hacia el centro de salud y un alrugama de Esteli. La Policía Nacional está investigando el crimen. En Esteli, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Sujetos a bordo de una camioneta despojan de su arma de reglamento al guarda de seguridad de un negocio ubicado en Linda Vista. Los detalles con José Abraham Sánchez. Grupos delincuenciales aprovechan la tensión social militar del país para asaltar al vigilante Víctor Manuel Barrios López. De 34 años, varios sujetos armados a bordo de una camioneta doble cabina Toyota Hilux propinaron dos disparos de pistola. Uno en la región tibia y peroné derecha y otro en la palma de la mano izquierda. Todo para robarle el revólver que portaba. ¿Qué tipo de camioneta es? Una Hilux blanca. Una placa de Catarina, una Hilux blanca. Iban dos chavalos jóvenes encapuchados. Y un señor canoso solo a disparar y le quiso el arma. Y lo atacaron entre cuatro individuos. Que no se saben realmente. Nosotros veníamos de aquí. Entonces estaba una camioneta. Miramos pues que se bajaron dos chavalos y empezaron a forcejear con él, queriéndole quitar el arma. Pero el señor no quería pues soltar el arma. Entonces cuando él viene, se tropieza y cae, se le cae la pistola. Entonces cuando él se cae por el lado de ahí, de ese palo, se baja un señor. Y a los otros de los que estaban peleando con él andaban encapuchados. Pero el que se bajó de la camioneta, una Hilux blanca, no, era un señor moreno, bajito, ya adulto, como de unos 45 años, 48 años. Se bajó y entonces le pegó, le dio el disparo en la pierna a él. Se montaron y se fue, pero la placa de la camioneta es CT-1278, Hilux blanca. Según miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, la víctima es originaria de Masaya y fue trasladada al Hospital Bautista. Es la segunda ocasión que un vigilante de esta empresa, según testigos, es asaltado a mano armada. El hecho sucedió del restaurante Mionis Linda Vista, dos cuadras arriba, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción. Y antes de finalizar, felicitamos al niño Anthony Eduardo Mayor Gavellán por estar cumpliendo un año más de vida. Los saludos van de parte de toda su familia, que le quiere mucho y de parte de nosotros muchas bendiciones. Daniela. Así llegamos al final. Laura, Maribel, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.